En las instalaciones del Centro Escolar Alonso Antonio Ventura Perla de Santa Rosa de Rima se realiza la entrega de kit agrícolas para 46 centros educativos pertenecientes al Departamento de la Unión. Estamos haciendo entrega de kit agrícola a estudiantes que han sido beneficiados con el proyecto Huertos Escolares y también docentes que están participando en un diplomado de Huertos Escolares que se está llevando a cabo con el Ministerio de Educación. A nivel nacional son 720 centros educativos. De acá de la Unión están participando 46 centros educativos porque tenemos dos centros de acopio. Este día nos encontramos en esta institución de acá de Centro Escolar Alonso Ventura Perla y también tenemos en Conchagua hay otra entrega. Estas son parte de las acciones que el Ministerio de Educación le está apostando en la creación de los Huertos Escolares. La entrega consiste en entregarle a los centros educativos que han sido beneficiados para que con sus estudiantes se pueda trabajar un huerto familiar. Están bajo el concepto de agroecológica. Son productos 100% orgánicos, llevan semillas, entre ellos llevan tomate, llevan chile, jote, pepino. Son bastantes variedades de semillas que estamos entregando, así como también abono orgánico, abono bocachi, insecticida y también foliares orgánicos. Las expectativas para el próximo año sin duda alguna son bastante positivas y se espera que poco a poco la situación de la pandemia vaya disminuyendo para así aplicar a fondo cada uno de los conocimientos recibidos en la creación de los Huertos Escolares. Este es un informe especial de Canal 9 La Unión. Roger Baires, Cadena Megavisión.